Pero bueno, aprovechamos el tema para destacar lo que sí propone la reforma de vivienda. Que el Infonavit, primero, pueda destinar recursos para la construcción directa de vivienda. Además, reconoce el derecho a la vivienda en arrendamiento a través de una renta social que equivale al 30% del salario del trabajador. Después de 10 años, el trabajador podrá comprar la vivienda en arrendamiento a un costo reducido, tomando en cuenta las rentas pagadas. Esto se logra con un acuerdo entre el Infonavit y el arrendatario y no involucra la renta de manera particular. Es decir, las personas que tienen una propiedad y la rentan, esto no aplica para ellos. Es un acuerdo entre el Infonavit y los que son beneficiarios. No está en riesgo la propiedad privada, una vez más. No está en riesgo la propiedad. No está en riesgo la propiedad. No está en riesgo la propiedad.